Ahora, estamos manifestando nuestra mejor versión. Todo es totalmente posible. Nuestros pensamientos y sentimientos están en armonía para crear una vibración elevada y positiva. Atraemos todo lo bueno a nuestras vidas. Estamos en paz y tranquilidad. Ahora se manifiestan todos nuestros buenos deseos. Ahora creemos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.